He pasado mucho tiempo desde que tú ya no estás Y yo sigo recordando las cosas buenas de tu amor No sé qué hacer con tu querer Marcado ya aquí en mi ser En la noche está en mi cuarto, me siento solo, me pongo a llorar En los sueños que yo tengo me dices, vente, te quiero abrazar No sé qué hacer con tu querer Marcado ya aquí en mi ser Y esto va para todas las chicas enamoradas Ahora pues Ha pasado mucho tiempo desde que tú ya no estás Y yo sigo recordando las cosas buenas de tu amor No sé qué hacer con tu querer Marcado ya aquí en mi ser En la noche está en mi cuarto, me siento solo, me pongo a llorar En los sueños que yo tengo me dices, vente, te quiero abrazar No sé qué hacer con tu querer Marcado ya aquí en mi ser En la noche está en mi cuarto, me siento solo, me pongo a llorar Y en la noche está en mi cuarto, me pongo a llorar Y en la noche está en mi cuarto, me siento solo, me pongo a llorar No sé qué hacer con tu querer Marcado ya aquí en mi ser Música Música Gracias por ver el video.